No se ve a nadie, nada de este mal, seguro que no se corre. ¿Corre hoy usted? ¿Corre hoy? Sí. ¿Cómo es su nombre? Jule, Jule. Hable un poquito más fuerte, es un video esto. ¿Y usted? Corro. ¿Cuánto se destino? 67. Muy bien, muy bien. ¿Viniste a hacer los 5 kilómetros? Vengo a hacer los 5 kilómetros. Bueno, les decido suerte a los dos, eh. Bueno, muchísimo. Esto es para Sentimiento Bohemio, eh. Bueno. Gracias. 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 Agradecemos mucho. Te felicitamos. Te felicitamos. Gracias. 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 En Damas ganó una conocida de Atlanta, la nuera de Roberto de Bach. Gracias. Me dijo. Le dijo. La verdad que el buen ritmo, no leen. Mucha gente. Yo pensé que iba a ir al menos. Pero mucha gente. Mucha gente. Un lindo día. Estás acá con un compañero, no? Sí. Maestro, ¿cómo se llama usted, maestro? Gonzalo Paredes. ¿Cómo te llamás? Gonzalo. ¿Qué sigue por acá? Gonzalo Paredes. Gonzalo Paredes. Bueno. Vichy, gracias. Por acá tenemos a Ana, con una particularidad, es la vecina del estadio, en la que ocupa la casa que está entre la cancha y la sede. ¿Cuánto hace que vivís ahí? 28 años. 28 años. Decime, ¿los sábados cuando hay partido? Voy a la cancha. Ah, ¿vas a la cancha? ¿Sol a Atlanta? No. No me digas, ¿de quién sos? ¿Eh? ¿De quién sos? De... no, de ninguno. Bueno, Fabián Martínez, ganador de la Maratón. ¿Cuál señor tenés, Fabián? Tengo 28 años, soy de la ciudad de Moreno. Vine a correr este domingo, este lunes feriado. Un poquito más fuerte, habla. Vine este lunes feriado a correr que tuvo muy buena la carrera y bueno, disfrutando el podio que por suerte pude ganar.